¡Suscríbete al canal! Pero siguen habiendo muchas dudas. Sabemos quién estará presente, que es otro de los temas que trataremos. Pasaremos también por la historia completa de esta semana y más. Así que prepárate, Maegi. Vamos a pasar por el lore. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Cuando vi a Cuervo, me asomé a su mente. Allí no estaban los recuerdos de mi hermano. Sabathun los arrancó desde un lugar fuera de mi alcance, cuando le reveló su pasado. Ella sospecha que la mataré después de completar el ritual de separación y está poniendo a prueba nuestra paciencia. Quizás solo quiera hacerme daño. Su astucia es muy peligrosa, sean cuales sean sus intenciones. Hasta que no podamos liberar a Sabathun de su gusano, no dejaré que nadie se acerque a ella. Pero antes de aislarla, te concederé una última entrevista, para que concluyas tus investigaciones. Ármate de valor cuando estés ante ella. La reina bruja sigue siendo igual de peligrosa que antes de encerrarla. Debemos encontrar a la última técnica. Adelante. Los informes de los encubiertos muestran una reducción de la actividad de la colmena en el sistema. Las fuerzas de Sibuaraz están preparadas en el plano ascendente, a la espera de irrumpir en el pozo ciego. Lo hemos logrado, mi reina. Estamos un paso más cerca de traer a las técnicas de vuelta a la casa. Gracias, Petra. Quiero estar presente cuando extraigas ese gusano rabioso del cadáver de Sabathun. Ese día todos podremos vengarnos. El ataque de Sibuaraz durante esta operación es implacable. Aunque lo hayamos logrado, no me quedo tranquila. Tus guardianes han jugado muy bien sus cartas, Sikora. No tengas miedo, lo lograremos. No me da miedo el fracaso, sino el éxito. Si Cuervo y el guardián no hubieran detenido al alto celebrante de Sibuaraz, nos enfrentaríamos a un ejército imparable de furias. Sin la ayuda de Sabathun seguramente habríamos perdido. Ella lo sabía. Ha ido diez pasos por delante desde el principio. Y ha hecho todo lo necesario para llegar a este momento. Nos estamos preparando para el exorcismo de Sabathun. Pero el ritual necesita una alineación cósmica. Llevará su tiempo. Quiero darte las gracias por salvar nuestro nuevo aquelarre de Técnidas. Son jóvenes y les faltan muchos años de estudio. Tú has salvado su potencial. Gracias. Intenté hacer lo mismo por Cuervo. Aunque a mi reina le duela que se vaya. Parece difícil creer que haya un lugar más seguro para él que a su lado. Pero es lo mejor. Ya viste lo que Sabathun le hizo. Puede hacerle más. El príncipe Aldren y yo éramos amigos, ¿sabes? A nuestra extraña manera. Me acuerdo de él muy a menudo. El sonido de aquel disparo. Ahora puede buscar su camino entre las estrellas. Ojalá todos tuviéramos esa suerte. He ido siguiendo tu progreso. Tus victorias ante mi hermana. Sembraste el caos en el plano ascendente cuando acudiste al rescate de esas brujas de pacotilla. Qué maravilla ver a tanta gente trabajando con un mismo objetivo. ¿No? Estoy encantada de volver a provocar la unión entre la humanidad y el arrecife. Qué pena que Marasov no comparta esa opinión. Su rostro es como una máscara perfecta. Pero tras su mirada, se esconde el odio que arde con furia en su interior. Está muy enfadada conmigo. Me temo que esta será nuestra última conversación hasta el día del ritual. Ahora que se ha reunido el aquelarre de Marasov, solo falta evitar que Sibu Araf lo arruine todo mientras las líneas ley se colocan en su sitio. Quizá haya que tener paciencia. Pero llevo milenios esperando mi libertad. Creo que puedo esperar un poco más. Adiós. Por ahora. Al terminar la aventura, os dan un último mensaje antes de pasar al audio que aparece en el holograma. Y este viene de Marasov. Marasov dice que se acerca la hora del exorcismo del gusano de Sabathun. Sus tignidas, las que rescataste de las líneas ley, están listas para iniciar el ritual. La despojará de su poder y la dejará debilitada. Dice con una chispa de ambición en la voz. Entiendes que Marasov no piensa dejar escapar una oportunidad como esa. Por último, te explica que Shibu Araf no permitirá que separemos a su hermana de su gusano. La reina de la recife solicita tu luz para defender el ritual hasta el final. Dice que San XIV ya está de camino para esperar el regreso de Osiris. Luego finalmente tenemos un audio de una conversación que escuchamos como externamente. Escuchamos a Glint hablando con Petra y preguntándole acerca de lo que le reveló Sabathun. Escuchamos a Glint hablando con Petra. ¿Petra? ¿Señorita Bench? ¿Me recibe? ¿Qué quieres? Bueno, nada. En fin, solo quería saber... ¿Qué le ha mostrado Sabathun a Cuervo? ¿No quiere decírmelo? La verdad, supongo. O quizá parte de la verdad. Mi reina está furiosa. Oh, lo siento. Siento muchas cosas, pero, sobre todo, el hecho de que Cuervo sea... Cuervo... No es tu culpa. Podría habérselo dicho. Yo también. ¿No es lo mismo? Pues no. Supongo que no. ¿Cuánto tiempo tardó Mara en perdonarte por lo que pasó con... ¿Con Aldren? Ten paciencia, Lucecita. Cuervo entrará en razón. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué Aldren siempre fue muy sentimental? ¿Y Cuervo te adora? Ahora, pasando al análisis. Antes que nada, ya tratando el tema de Glint, creo que posiblemente siga bajo la influencia de Sabathun. En cierto modo, quiero decir, Sabathun vio una gran importancia en Glint y se vieron varias interacciones entre ellos. Y sí, o sea, creo que algo ocurrió. Y ya sabes, los planes de Sabathun toman largo tiempo. ¿Vale? Así que creo que eso sería importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Lo que mencionamos el otro día, que parece estar cambiando y parece estar influenciado en cierto modo. Ahora, el Cuervo, por lo que sabemos, sigue en Venus. No nos ha dado muchos detalles sobre qué es lo que está trabando él en particular. Pero Glint parece estar preocupado por lo que le dijo Sabathun. Y realmente es una buena pregunta. Sabemos que Sabathun le mostró mucho sobre su pasado. Y nos dijo que se lo mostró todo, pero quizás le mostró solamente lo que ella quería ver. O quizás le mostró algo completamente distinto. Eso es algo que no sabemos por completo y, la verdad, no sé si lo llegaremos a saber. De cualquier modo, Cuervo anda haciendo lo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Recuerdo que antes de que Osiris, el que de Sabathun, lo convenciera para ir a la torre, Cuervo quería ir a Venus. Seguimos sin saber a qué exactamente, pero ahí está. Y supongo que no trataremos en saber más de él. Ahora, regresando a Sabathun. Sabathun lleva tramando su plan desde hace mucho tiempo. Incluso el ejemplo que nos da, no sé si fue Petra y Cora, en el audio que escuchasteis antes, en el Reino Fragmentado, menciona que Sabathun lleva preparando esto desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de Cuervo, ayudándonos a derrotar al alto celebrante de Shibu Arath. Como uno de sus muchos pasos, bueno, una de las muchas cosas que ha estado haciendo detrás de escena hasta ahora para llevarla hasta este momento, este momento en el que vamos a exorcitar a su gusano. O sea, definitivamente todo estaba preparado. Sabathun nos ha descrito a Mara y sus debilidades como si no fuera nada, como si fuera un libro abierto. Y está claro que Sabathun tiene las cosas claras. Ella sabe lo... yo creo que Sabathun tiene las cosas mucho más claras que Mara. Y creo que lo vamos a dejar un poco ahí porque algo que quiero destacar es que los escritores nos están haciendo pensar más que nunca y es muy difícil llegar a conclusiones sobre qué va a ocurrir exactamente, pero mi opinión es que Sabathun tiene las cosas muy claras y parece estar preparada para este momento. Sin embargo, Mara no. Mara, como bien ha destacado Sabathun, tiene ciertas debilidades, parece estar dejándose llevar por las emociones, ya lo hemos estado viendo. También controló a Cuervo hasta este momento. O sea, fue realmente duro lo que nos reveló Mara sobre lo que tramaba con Cuervo, que era prácticamente un experimento que además salió mal. De cualquier modo, sí, no me fío de Mara en ese aspecto. Y por otra parte, os he dicho que Mara y el secretismo van de la mano. Lleva ocultándonos cosas desde hace la vida y fingió incluso su propia muerte para cumplir con un plan. Y eso, por cierto, podemos decir que lo hizo con un buen propósito para todos y demás. Y puede que siga haciendo las cosas así, pero oculta muchas cosas y la verdad hay varias de ellas que no me dan buena espina, como lo que ocurrió realmente con las técnicas y no lo sé. Pero esta temporada, la verdad, estoy cambiando bastante mi forma de ver a Mara Sofi y no me fío tanto de ella. Ahora mismo me fío menos de Mara que de Cuervo, solo digo eso. Y sí, creo que vamos a dejarlo ahí por ahora. ¿Qué ocurrirá durante el exorcismo? Todavía no lo sabemos. Y si queréis saber cuándo puede llegar en términos técnicos, en plan fecha y demás, pues a menos que sea ya la próxima semana, supongo que habrá que esperar que termine Festival de las Almas Perdidas, que dura tres semanas. Así que estamos hablando de, me parece que el 2 de noviembre que termina Festival. Ese podría ser un día y si no ya a finales de temporada. Podría ser un evento similar al epílogo de Temporada del Simbionte, que fue apenas dos semanas, una semana antes de que terminara la temporada. Así que puede ser algo así y en ese caso podría ser diciembre, que es cuando llega el evento gratuito, el pack 30 aniversario y quizás ahí tengan algo más preparado para mantener esos tres meses que quedarán hasta Reina Bruja. O quizás ya sea directamente a poco antes de febrero, poco antes de que lancen la Reina Bruja. La verdad esas son las cosas que espero. Digo yo que tiene que ser un poco antes. No puede ser que esperemos ciento y, literal, ciento y pico días a que lancen el epílogo. Así que digo yo que como tarde sería el diciembre. O sea, como muy tarde ya os digo, puede ser febrero, ¿no? Pero sí, digo yo que tendría que ser diciembre porque después de ciento y pico días la gente ni se va a acordar de ello. En mi opinión, ¿no? Así que esa es un poco mi opinión en cuanto a cuándo esperar este evento, ¿no? De nuevo, no sabemos exactamente qué ocurrirá, pero tened en cuenta que un gusano nos tontería. Así que es posible que conlleve algún tipo de batalla o haya algún tipo de evento emocionante. La temporada anterior nos sorprendieron con anulación en Última Ciudad. Así que quién sabe si nos sorprenden con una actividad similar. Ahora, sabemos que tendremos la versión legendaria de alineación astral. Así que quién sabe si tendrá algo que ver con eso. Pronto, de hecho, hablaremos sobre el contenido que quiera esperar el resto de temporada. Y también, sí, o sea, fechas y demás. Porque Bungie, la verdad, esta temporada, a diferencia de todas, no nos ha dado casi ninguna información. Al menos no la he explicado muy bien, pero sí tenemos fechas. Así que pronto las compartiré con vosotros. Quizás hoy incluso, si llego a poder. Si no, pues mañana. Al margen de eso, regresando a la historia. Hemos logrado lo que queríamos, ¿vale? O sea, el plan desde el principio era recuperar a las técnicas, ¿vale? Para poder iniciar el ritual y ahora lo que estamos haciendo es esperar a que se alineen esas líneas ley que hemos estado alineando, ¿vale? Con las balizas, todo lo que hemos estado haciendo en el reino fragmentado, además de devolvernos a las técnicas, ¿vale? Con alineamiento astral hemos estado, sí, bueno, alineando, bien dicho, esas líneas ley, ¿vale? Y ahora hay que esperar a algo llamado alineamiento cósmico para poder realizar con éxito ese exorcismo. De nuevo, habrá que esperar a ese evento. Ahora, en ese evento va a haber mucha gente. Sabemos que San XIV va a estar ahí esperando a Osiris y San XIV está realmente... Ah, no me viene la palabra exactamente. Está muy sentimental, se podría decir, ¿vale? Y está, podría explotar, ¿vale? ¿Quién sabe lo que hace ahí, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos a Petra Bench, que también quiere participar ahí. Así que tenemos a Petra, San, nosotros, que no sé si llegaron a mencionar. Que quieren que estemos nosotros, pero definitivamente estaremos, ¿no? Y Madal Soft, lógicamente, no sé qué ocurrirá, pero definitivamente será el clímax de la temporada. Digo yo. Y la verdad, sí, ha estado bastante interesante hasta ahora. Quiero destacar también, pues eso, alrededor de Sabathun. Hemos estado viendo cómo se caían cristales, cómo se desquebrajaba un poco la estatua de cristal de Sabathun y demás. Hemos visto cambios esos, pero poco más me parece que hay que esperar ya hasta que llegue el gran día. El día del exorcismo. Así que hasta entonces, habrá que esperar. Eso sí, Shibu Arath no nos va a dejar en paz, ¿vale? Shibu Arath es lo único que nos impide que ese ritual tome lugar. Así que, quién sabe, igual tendremos que enfrentarnos a ella o a sus fuerzas también de camino a ese evento, a ese exorcismo. Y al margen de eso, sabemos que Sabathun de algún modo se liberará, ¿no? Sabemos que la reina bruja adquirirá la luz, en cierto modo, ya sea robándola o el viajero le proporciona la luz, ¿vale? De cualquier modo tendrá la luz y se liberará. Así que eso lo sabemos por una parte, pero lo más interesante, en mi opinión, es quién es esa entidad, esa voz de la oscuridad que está controlando las fuerzas de Shibu Arath, los repudiados, poseídos, y está reuniendo todos, bueno, ese gran ejército. Esa es de mis grandes preguntas. Mencionamos a Eskira, un personaje que hasta ahora no habían mencionado, hasta esta temporada, interesantemente, lo mencionaron en anulación, esta temporada de los pérdidos, actualizaron los diálogos de la actividad de la temporada anterior y metieron un diálogo sobre Eskira. Hice un vídeo dedicado y creo que es muy importante, es una figura, es una entidad de la que no habíamos oído hablar nunca en Destiny y es realmente interesante, ¿vale? Porque no es algo a lo que puedas enfrentarte con armas, ni palabras. De cualquier modo, por otra parte está Nezarek, ¿vale? Hay teorías de que creen que podría ser Nezarek que se supone estaba relacionado con el fin del universo de Destiny, así que quién sabe, ¿no? Es un nombre así que hemos escuchado muy poco y que está relacionado con el fin, así que quién sabe, ¿no? No quiero ponerle nombre por ahora, pero es de lo que más me intriga y espero que se nos revele algo más esta temporada, ¿vale? Y supongo que sí, o sea, supongo que habrá algo más de revelaciones de ese tipo ya para encaminarnos a la reina bruja, ¿vale? Donde tendrá su pinche mundo trono de la luz, ¿vale? Y también la pirámide de la oscuridad y digo que las pirámides tendrán que hacer algo también este año, ¿vale? Y quizás se marchen de destinaciones, quiero decir, deberían. Bungie dijo que cada año las retirarán, así que veremos qué ocurre, ¿vale? Estará interesante y hasta entonces cómo nos mantendré informados. Y de nuevo, quitándonos la historia, bueno, apartando la historia a un momento, si os preguntáis lo que nos queda esperar de temporada, vale, porque ya en ciento y pico días probablemente estéis preocupados o os interese como mínimo lo que esperar pronto. Si puedo doy hoy, si no mañana, os subiré un vídeo explicando lo que cabe esperar ya de temporada. Dicho eso, bendiciones. Decidme vosotros qué pensáis de todo esto, ¿vale? Vuestra opinión sobre los ocurridos de esta temporada en general hasta el día de hoy y lo que creéis que ocurrirá en el evento. Si creéis que me ha saltado cualquier cosilla, porque hay veces que hasta que no haces una actividad 20 veces no te sale X diálogo, porque sí, o sea, cada vez que haces una actividad como reino o alineación cambian los diálogos. Así que cualquier cosilla de esas interesantes dejadla en los comentarios, ¿vale? Comentemos un poco el lore en estos vídeos. Y dicho eso, ya, sí, de nuevo, bendiciones, dobles bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Pasa una buena semana. Es obligatorio, ¿vale? Sí, pásalas. Bien, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.